Entrar a propiedades en el icono, le vamos a dar ahora a la pestaña de seguridad Luego vamos a bajar a donde dice opciones avanzadas, ahora donde dice propietario true internal, le vamos a dar a cambiar Aquí en ese espacio que están viendo le vamos a colocar everyone o todos, dependiendo del idioma del window Ahora le vamos a dar a aceptar, ahora vamos a marcar esta casilla que dice reemplazar propietario en subcontenedores y objetos Aceptar, si, y el va a estar cambiándole el propietario Vamos a esperar unos segundos Ahora aquí le vamos a dar a donde dice editar Vamos a dar clip y vamos a A tildar esas dos casillas, control total y la de abajo Y le vamos a dar a aceptar Ahora le vamos a volver a donde dice opciones avanzadas Y le vamos a dar donde dice reemplazar todas las entradas de permiso Y le damos a si Y ahora vamos a esperar unos segundos Vamos a esperar unos segundos Ahora le vamos a dar a aceptar Y eso es todo Ahora sí vamos a poder eliminar la carpeta Tranquilamente Si le gustan este tipo de videos tutoriales también pueden suscribirse a su canal Yo estoy subiendo los videos que yo considero que pueden ayudarlo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!